Buenas noticias para los más necesitados. La Asociación Moviendo Esperanza se entregó 86 sillas de ruedas para diferentes personas y hogares en los cantones de Osa y Puerto Jiménez. La mayoría de los beneficiarios son adultos mayores, adolescentes y niños con alguna discapacidad y también algunas personas que han sufrido algún accidente laboral y de tránsito. ¿Cómo se siente hoy, Maximina? Bueno, en otro planeta, contenta, feliz, dándole gracias a Dios nuestro presidente. Nos sentimos contentos porque ya ella llegó a una edad, ¿verdad?, 87 años, no es para menos y con este presente que nos dio la Asociación Moviendo Esperanzas, ella va a tener un mejor estilo de vida, ¿verdad?, porque ha estado muy difícil. Una silla es la primera que, en su vida, está muy emocionada realmente. Ya, yo me siento muy contenta, muy feliz porque le han regalado, ¿verdad?, donado esta sillita de ruedas a mi padre que él no tenía, porque la que teníamos era prestada del hospital, ¿verdad? Y ya, y ahora estoy muy contenta porque ya mi papá tiene su sillita propia. Seis sillas y muy contenta, obviamente, es una gran bendición. Y no solamente estoy contenta por lo que el hogar vaya a recibir, estoy feliz porque el cantón, muchísima gente se ha visto beneficiada y definitivamente muy agradecida, agradecida con la organización, agradecida con la municipalidad, que, bueno, le tocamos el pie a través de don Joaquín Porras, el regidor al alcalde y, de verdad, después ahí de solicitar y cartas y todo, el alcalde donó el transporte y así mucha gente ha donado para alimentación y para mucho. Esto es un proyecto como muy de nosotros, donde todo el mundo ha puesto un granito de arena. Entonces, agradecida con toda esa organización. Para los fundadores de esta agrupación, es todo un éxito ayudar a los demás. Tantas empresas, tantas personas, Pedregal, que es donde tenemos nuestros contenedores, nombres de personas físicas y empresas que están aquí. Pero tenemos que visibilizar la labor de las iglesias cristianas en todo el territorio nacional. Tenemos que visibilizar la labor de los gobiernos locales que se han sumado a aportar para que esto sea una realidad y los distintos programas que tenemos, porque este no es el único que tenemos acá. Me pasó de que tuve un accidente en Honduras hace 33 años. De ahí comencé en lo que era el deporte, después en una actividad en la sabana. Me encontré con la asociación Moviendo Esperanzas y me interesó en ver que estaban donando sillas, armando y desarmando y todo eso. Entonces, me hablaron para que le siguiera ayudando a ellos, entonces como técnico, de alistarle la silla al paciente a como la necesite, acomodarlo para que él tenga una mejor calidad de vida. Bueno, empezamos hace más o menos un año, un año. Y ahorita, ahorita lo que estamos viendo es un buen fruto para toda aquella gente que lo han necesitado, de verdad. Y empezamos armando también un grupo con toda la gente, pastores, enfermeras, el hogar de ancianos, formamos ese grupo, gente de la municipalidad de Osa. Y así fue que empezamos buscando la gente que vemos que de verdad lo meritan. Ese mensaje espiritual que le estamos dando a las personas es un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje de que se lleven a Jesucristo en su corazón. Que por cierto, la mayoría de personas que han venido ya a este lugar, que es la parte espiritual, algunos se han quebrantado, han llorado, algunos han dicho sus peticiones, y cuando dicen sus peticiones nos damos cuenta de las necesidades realmente que el ser humano está necesitando hoy en día, que es muy profundo. Entonces esas personas entran a esa clínica, esa clínica de amor, esa clínica por dentro. La asociación realiza todo un protocolo a la hora de entregar esas sillas, desde armarlas adecuadamente para cada beneficiario, darles una charla para el mantenimiento y al final un mensaje espiritual. Cuando los beneficiarios vienen a la clínica de sillas de ruedas de Movimiento Esperanzas, nosotros previamente tenemos un formulario con la información, datos de la condición de la persona, las medidas y lo que es la silla de ruedas que la persona necesita. Acá, cuando la persona pasa al área técnica, nosotros nos encargamos de rectificar las medidas y buscar la silla idónea para esta persona y hacer todos los ajustes para que quede sentada perfectamente en esa silla de ruedas. O sea, que el beneficiado sale de aquí ya con la silla totalmente cómoda para que él la pueda disfrutar. Exacto, no solamente es que la silla sea la idónea de acuerdo a la condición que la persona tiene, sino que la silla sale con todas las partes, accesorios que necesita para la comodidad de la persona y ajustada perfectamente al entorno de su cuerpo de acuerdo a su condición. Muchas personas pueden sumarse a colaborar con la asociación. Queremos invitar a todas las personas físicas o jurídicas a participar en este movimiento que se llama Moviendo Esperanza. Nosotros repartimos sillas de ruedas por todo el país, por todo el país, y necesitamos que nos donen dinero o nos donen algunas especies. Invito a las municipalidades, invito a las empresas, invito a cualquier persona que quiera donar dinero o si no alguna donación en especies para que se comunique con nosotros al correo info arroba moviendo esperanzas punto org o si no al teléfono 40 doble cero 05 83. En sus 24 años se han entregado más de 8 mil 400 sillas que tienen unos cosos, entre los 180 mil colones y hasta 5 mil dólares. Esas ayudas llegan gracias al apoyo de iglesias cristianas, gobiernos locales, empresas privadas, donantes internacionales de Estados Unidos, Canadá y otros.